En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar Excel para procesar datos en formato JSON. JSON es un formato de intercambio de datos basado en Javascript que permite crear estructuras complejas de datos y transmitirlas a través de Internet de manera sencilla y que como no tienen un formato tabular parece que no son muy fáciles de manejar desde Excel. Sin embargo vamos a ver que es posible y además es bastante sencillo gracias a las posibilidades avanzadas que tiene Excel para manejar datos. Para ello vamos a buscar una fuente de datos JSON que podamos utilizar y luego vamos a ver cómo la incorporamos a Excel. Aquí en este navegador tengo abierto openclipart.org que es una página bastante interesante para buscar clipart de manera sencilla y además son cliparts gratuitos y demás. Si yo vengo aquí y hago una búsqueda, por ejemplo, vamos a ver el botón Save, Buscar, vemos que nos devuelve una serie de resultados de búsqueda, paginados, con una serie de iconos y datos sobre esos iconos. Bien, esto lo tenemos en formato HTML pero podemos obtenerlo en formato JSON de una manera muy sencilla si simplemente venimos a la URL y después de Search ponemos la palabra JSON que es el formato en el que lo queremos, seguido de una barra. Bien, haciendo esto nos devuelve la misma búsqueda pero en formato JSON, con lo cual tenemos aquí toda la información de esas búsquedas en ese formato. Tenemos primero un parámetro MSG que es en este caso éxito, info que nos devuelve el número de resultados que hay, las páginas, la página actual, etc. Y el payload que es lo que nos interesa, que es donde viene en este caso una matriz, por eso tenemos este corchete aquí, de objetos que cada uno de estos objetos define un resultado de búsqueda. Tenemos el título, quién es la persona que lo subió, la descripción, un montón de datos incluidas por supuesto las URL o las direcciones donde están esos gráficos. Entonces, ¿cómo podemos coger esta información y procesarla desde Excel? Que como vemos además es una información bastante compleja con propiedades, objetos con a su vez propiedades que tienen otros objetos como propiedad, etc. ¿Cómo podemos procesar esto desde Excel? Bueno, lo primero es, voy a copiar esta dirección para llevármela a Excel y que directamente desde aquí beba esta información Excel. Vengo a Excel, donde tengo ya una hoja de cálculo abierta y lo que tengo que hacer es ir a datos, a la pestaña de datos y crear una nueva consulta. Dentro de las nuevas consultas puedo hacer consultas desde un montón de fuentes de datos distintas, desde archivos, desde bases de datos, desde Azure y tengo esta opción que es desde otras fuentes, desde otros orígenes, que tengo un montón de orígenes distintos. El que nos interesa en este caso es desde la web. Este tipo de consultas además son muy potentes porque nos permiten procesar, no solo lanzar una consulta y obtener una cierta información, sino procesarla para transformarla y tratarla de otra manera. En este caso vamos a From Web y en el diálogo que nos aparece lo primero que nos pregunta es la dirección desde la que queremos extraer la información. Entonces le voy a pegar esa dirección con la consulta en formato JSON, ok, se conecta y ahora nos ofrece el editor de consultas con datos de la fuente de datos JSON que le hemos indicado. En este caso, si nos fijamos, nos saca esos tres parámetros iniciales que habíamos visto aquí en el propio JSON que eran el mensaje, la información y la carga. Lo que a nosotros nos interesa en este caso es el payload, la carga, que es esta parte de aquí. Como vemos es una lista. Aquí tenemos success que es simplemente una cadena de texto, info que es un objeto y entonces le pone record, podríamos pulsar y ver exactamente ese objeto o cuando es una lista de elementos, en el caso de JSON una matriz, nos pone list. Pulsando sobre la lista podemos ver cada uno de esos objetos que en este caso están sin desplegar y pone simplemente record, es decir, vemos que tenemos 10 resultados y cada uno de ellos es un objeto y por lo tanto un record. Cada uno de estos objetos, si pulso sobre record, me va a mostrar simplemente los detalles de ese objeto. Por ejemplo, si pulso aquí, me va a mostrar los datos que tenemos en ese primer objeto que es en concreto uno de esos gráficos. Pero esto no es lo que nos interesa porque así solo importaríamos los datos de ese objeto en concreto. Lo que nos interesa es importar los datos de todos. Entonces lo que voy a hacer es volverme al origen, pulsar otra vez en la lista, me va a decir que va a sustituir a la navegación anterior. Aquí tenemos los pasos que hemos ido haciendo. Me dice que va a sustituir la navegación anterior, le voy a decir que no importa porque es lo que quiero. Y ahora aquí, en lugar de pulsar directamente en un record, o sea, en un objeto para sacar sus datos, lo que voy a hacer es pulsar con el botón derecho en la lista y decirle que me lo convierta en una tabla. Al hacer esto, lo que va a ocurrir es que cada uno de estos objetos los va a desplegar y convertirlos en, en este caso, en una sola fila. Es decir, va a poner cada una de las propiedades de este objeto en la fila. Por lo tanto, voy a tener 10 filas con todas las propiedades de cada uno de los gráficos. Vamos a verlo. Le doy a To Table. Me pregunta si quiero crear una tabla a partir de la lista de valores. Le voy a dar a OK. Al hacerlo, me ha transformado cada uno de estos objetos en una tabla, que está sin expandir. De momento aparece igual, pero tengo este iconito aquí que es para expandirla. Si le doy, me deja escoger exactamente qué campos quiero expandir, que por defecto están todos seleccionados. Y si quiero usar el nombre de esta columna como prefijo, por defecto le he puesto column de nombre, entonces le voy a llamar, en vez de column, le voy a llamar imagen. ¿Vale? Bien, le llamo imagen, le vuelvo a dar a expandir, y ahora voy a usar el nombre de la columna, que es imagen, como prefijo para cada uno de estos campos. O sea, que va a ser imagen.title, imagen.uploader. Si le desmarco esto, simplemente dejará el nombre, title.uploader. O sea, podemos hacer como queramos. Bueno, por ejemplo, se lo voy a quitar. ¿Vale? Le doy a OK. Y ahora tengo los datos de cada uno de esos resultados de búsqueda aquí, con su correspondiente título. El título, quién fue la persona que lo subió, cuánta gente lo ha marcado como favorito, su descripción, los tags. De hecho, algunos de estos campos, a su vez, son también objetos. Por ejemplo, SVG, si volvemos aquí, vemos que SVG es una propiedad de este objeto, del primer objeto de resultado de búsqueda. Es una propiedad que, a su vez, es otro objeto, que en este caso, lo que nos devuelve es las rutas de cada uno de los gráficos. O sea, la vista previa en PNG, el gráfico en tamaño total en formato PNG, etc. Si queremos que nos expanda esto y también esté en nuestra tabla, lo que podemos hacer es venir aquí y pulsar en Expandir. Le doy a Expandir. Me pregunta cómo quiero llamarle, si quiero exportar todas las columnas o solo algunas individuales. Y si quiero ponerle un prefijo con el nombre de la columna anterior, que en este caso es SVG. Es decir, si quiero que se llame en SVG.url, etc. O directamente estos nombres. Si sé que no va a haber conflicto con otros campos de aquí, lo puedo dejar desmarcado. Le doy. Y ahora me ha expandido también eso para tener aquí cada una de esas rutas. Bien, pues podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con su tamaño. Y en este caso, pues voy a dejar el tamaño de la vista previa y del tamaño completo de la imagen. Y a su vez, cada uno de estos es también un objeto. Si volvemos aquí, lo podemos ver. Es decir, en las dimensiones, tengo una propiedad dimensiones, que es un objeto, que tiene a su vez dos propiedades, que son también objetos. Entonces, que realmente tiene los datos que me interesan. Entonces, tendría que volver aquí y seguir expandiendo. Por ejemplo, en este caso, expando y sí que le voy a poner el prefijo, porque estos se llaman igual. Entonces, va a ser png.zamp1.width y height. Ahí están. Y lo mismo con este. Le dejo el prefijo. Y vemos que en el nombre le ha puesto ese prefijo. En el nombre de cada una de estas propiedades. Bueno, pues haciendo esto, puedo definir exactamente cómo quiero que sean mis columnas. No solo eso, sino que, bueno, un momento dado, si decido que alguna no me interesa, pues, por ejemplo, esta no la voy a expandir y la quito. Entonces, le doy aquí a remove y me la quita. Y incluso puedo transformar las columnas también. Y antes de acabar la importación, puedo hacer muchas más cosas con las columnas. Pues, por ejemplo, imaginemos esta de aquí de las tags. Pues podría incluso separarla en otras columnas usando la coma como separador. Por ejemplo, vengo aquí y una de las opciones que tengo es split column by delimiter, ¿no? O sea, por delimitador o por número de caracteres. Podría separarla y que me generara varias columnas. Y, bueno, tengo opciones avanzadas. Es decir, se pueden hacer un montón de cosas. O, por ejemplo, puedo hacer que me transforme el nombre de la persona que lo ha subido a mayúsculas. Vengo aquí, le digo que me lo transforme, pues, por ejemplo, a mayúsculas. Y lo importaría ya con el nombre en mayúsculas. Es decir, me hace el cambio en la propia importación antes de pasarlo a Excel. Y como eso, pues, un montón de cosas más. Le puedo cambiar el tipo. Pues, por ejemplo, aquí esto que tiene solo números, ¿no? Porque es el tamaño del archivo. Le puedo decir que directamente me use un número entero, por ejemplo. En otros le puedo poner que sea una fecha. Es decir, ya me hace la transformación al tipo de dato adecuado. Como vemos, es muy, muy potente. Bueno, cuando haya terminado, en este caso, por ejemplo, le voy a llamar a la consulta. Le voy a llamar Open ClipArt. Y como la búsqueda que hice es Save, le voy a llamar Save. ¿Vale? Bien, y una vez que haya terminado de definir cómo quiero importar estos datos, le doy aquí a Close and Load y automáticamente los tengo en mi Excel y puedo trabajar con ellos de la manera habitual. De hecho, aquí, en el lateral, tengo la consulta y en la consulta puedo hacer un montón de cosas. Puedo decirle que la refresque, puedo venirme aquí, poner una descripción y, bueno, hacer que haga una carga rápida de datos, aunque me bloquee un poco la pantalla, si me quedo encima, me sale una vista previa y puedo editar ciertas cosas. Puedo meter este origen de datos en un catálogo y ya tenerlo ahí para reutilizar. Puedo duplicarlo, puedo mezclarlo con otras consultas. Bueno, aquí solo estoy explicando cómo incorporarlo a Excel, pero luego realmente todo esto de las Power Queries de Excel es muy potente y puedo hacer todavía muchos más datos. Lo que quería, de entrada, era explicar cómo, a partir de unos datos complejos como son los que vienen en JSON y que además son difíciles de manejar de manera tabular, podemos convertirlos y adaptarlos y tenerlos en una manera tabular directamente en una Excel. Luego, desde aquí, podemos trabajar con ellos directamente en Excel o exportarlos a otro formato o incluso pasarlos a una base de datos, por ejemplo. De manera bastante sencilla porque ya lo tenemos en una hoja de cálculo que podemos manejar.